¡Qué triste he quedado por tu ausencia! Tú me habías dicho que vendrías, tu amor jamás me habías mentido Y desde entonces así te he perdido Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, lloras, lloras porque te dejo Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, lloras, lloras porque te dejo Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, lloras, lloras porque te dejo Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, lloras, lloras porque te dejo ¡Qué triste he quedado por tu ausencia! Lloras por su amor, lloras, 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 lloras Si tú me habías dicho que vendrías Tu amor jamás me había sentido Y desde entonces a ti te he perdido Y desde entonces a ti te he perdido Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, 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 lloras porque te dejo Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, 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 lloras porque te dejo Lloras corazón, lloras, 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 lloras Lloras por su amor, lloras, lloras, lloras porque te dejo Lloras corazón, lloras, 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 lloras corazón Lloras por su amor, lloras, lloras, lloras porque te dejo Lloras por su amor, lloras, 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 lloras Lloras por su amor, lloras, 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 lloras Lloras por su amor, lloras, 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 lloras Gracias.